Gracias por tu gran amor, tu gran amor Tu gran amor me alcanzó Tu gran amor me alcanzó Tu gran amor, tu gran amor Tu dolor y angustia Y hay veces que no puedo más Me levantas y me cargarás Y ahora sí, y ahora sí Mi vista está en ti Y ahora sí, y ahora sí tengo paz Y ahora sí, y ahora sí Mi vista está en ti Y tú invertas en mí El mundo le voy a decir El poder de Cristo está en mí Y ahora sí, y ahora sí Y ahora sí, y ahora sí, mi vista está en ti Y tengo paz, tengo paz Cristo calmas, mi tempestad Descansaré en tu poder Cristo calmas, mi tempestad Mi tempestad, descansaré en tu poder Cristo calmas, mi tempestad Descansaré en tu poder Descansaré en tu poder Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí Y ahora sí, y ahora sí Es que está en ti Y ahora sí, y ahora sí Amén. 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 Amén.